¡Poder del medallón a la cama! ¡Poder de transporte cama! ¿Ir a la cama? No creí que fuera tan fácil. ¡Ir al escritorio! ¿Quién es? Yo, Monroe. ¿Lista para la cena? ¡Hay pastel de esponja marina! ¡Ya voy! ¡Pierce, a cenar! ¡Pierce, ven hermanito! ¡Hay un batido llamándote! ¡Polly, mira esto! ¡Polly, me fui a recuperar el poca y verde de la corona para poder volver a casa! Tu hermano sireno, Pierce. ¡Pero es de noche! ¡No puedes salir del campo de energía! ¿Y si lo ataca el ejército de tiburones cazadores? ¡Tiburones! No necesito a Polly para esto. Puedo hacerlo solo. Solo tengo que acercarme por detrás, quitarle la corona y convertirlo en un calamaretti. No es tan difícil, ¿o sí? Ven, el tiburón opina igual. ¡Tiburón! ¡Oh, hola, Lord Calamar! ¡Pero qué bien te ves hoy! ¿Y tienes un ejército de tiburones? ¡Wow! ¡Qué miedo! ¡Tengo que correr o nadar o salir de aquí! ¿Entonces el campo de energía no era solo para Lord Calamar? ¿Hay un ejército de tiburones que sale de noche? Sí, por algo son nocturnos. Y ahora Pierce será su carnada. ¡Tenemos que salvarlo! ¡Ya es tarde! ¡No llegaremos a tiempo! ¡Sé cómo llegar rápido! ¡Ir a donde sea que esté Pierce! ¡Piers! ¿Qué hiciste? ¿Cómo que qué hice, Polly? Vine por el Pocah y perde. ¡No sabía que había un ejército de tiburones! ¡Cuidado! ¡Tiburón! ¡Poder Pocket! ¿Puedes empujer a los tiburones como hiciste con el Calamar? Es peligroso acercarme tanto a ellos. ¡Son demasiados!